Génesis 18 Génesis 18 Génesis 18 Como Abraham tenía corazón de siervo Por eso llegaron a la casa de él Los tres visitantes Si no hubiera tenido corazón de siervo No hubieran llegado Porque el que sirve atrae Lo de Dios Primero Dios visita A los que tienen corazón de siervos Entonces dice la Biblia Que cuando ellos Llegaron No llegaron a cualquier lugar No llegaron a cualquier casa Aunque eran tiendas Llegaron a un servidor De altísima calidad A donde lo encuentro yo Dice que llegaron a la hora Más calurosa del día Estamos hablando de un hombre De edad Avanzada Que no está para recibir visitas Y mucho menos A la una de la tarde Cuando lo que tiene es calor Y lo que necesita es que lo Que lo vengan a ayudar Así que él está Con todas esas cosas Y ahora vienen unos tres visitantes ¿Por qué llegaron a la casa de Abraham? Porque era un siervo Pero diferente Entonces él va a visitar No a cualquier siervo No a cualquier líder No a cualquier diácono No a cualquiera Hermano mira Lo que quiero decirte es Tu servicio a Dios No será obligación Porque me toca Es porque te nace del corazón Y lo harás Con el Lo harás con el corazón Más emocionado Y más alegre Pero también este hombre Sirve con abundancia Número uno sirve con prontitud Y sirve número dos con Abundancia Génesis 18 6 Abraham fue rápidamente A la carpa Donde estaba Sara Y le dijo Date prisa Toma unos 20 kilos De harina fina Amásalos Y haz Unos Panes Después Abraham Fue corriendo A donde estaba El ganado Eligió un ternero Eligió un ternero Bueno Y tierno Y se lo dio A su sirviente Quien a toda prisa Se puso A prepararlo Oigan Pudo haber tenido Carne ahí Y haber cogido Esa carne Que tenía Pero dijo No Yo no soy un siervo Cualquiera Yo siempre Soy un siervo Abundante Un hombre Un siervo Impresionante Cuantos quieren ser Visitados por Dios Este año Él no va a visitar A cualquiera Si tú no eres Siervo No No se hagan ilusiones Y si es un siervo Medio Medio Ni pal gasto Ese tampoco Entonces Sirvió con prontitud Número dos Sirvió con abundancia Y número tres Sirvió con excelencia Segunda Bendición Pan Abraham Salud Y largura De días Alguien que lo reciba Los que van a servir Este año Así como Abraham Dios va a darte salud Y te va a dar Vida Larga Vida larga puede ser 70, 80, 90 Pero vida sana Los que van a servir Este año El enemigo Tendrá que soltar Tu cuerpo Y toda enfermedad Tendrá que salir De tu cuerpo Después de que hubo Ese Ese mover De servir Cuidado Ese mover Abraham Se le olvidó El calor Se le olvidó La comida Está emocionado Con los tres visitantes Y se quedó Viéndolos Tranquilo Comer Porque el que sirve Así Tiene una gran Satisfacción Y se quedó Así Tranquilo Tranquilo Sereno Como las tardes Cuando va cayendo El sol Y un ángel Lo miró Versículo 14 Y le dijo El ángel Abraham ¿Acaso hay algo Imposible para El Señor? El año que viene Volveré A visitarte En esta fecha Y para entonces Sara Habrá tenido Un hijo Los que sirven Con esa dimensión Número uno Van a ser visitados Por Dios Número dos Tendrán buena salud Y vida larga Y número tres Tendrán De repente De Dios Este de repente Fue un hijo Que no se podía tener Pero los que sirven Así con ese nivel Aunque no sea El tiempo Se podrá Oraciones Que has hecho Dos años atrás Tres años Cuatro años atrás Oraciones Que ya olvidaste Como vas a incrementar Tu servicio Y serás Un servidor Como Abraham Serás un servidor Pronto Serás un servidor Abundante Serás un servidor Excelente Alguien que lo reciba Entonces Esas oraciones Dios dice Que este año Va a contestarlas Va a contestarlas Va a contestarlas